El coaching principalmente surge de los deportes como una forma de trabajar en equipo y de encarar los diferentes desafíos que surgen. Luego se fue aplicando a las empresas y también a la parte personal. Como emprendedor hay muchas herramientas de coaching que te pueden servir para llevar a cabo tus objetivos, tanto sean tus objetivos personales como aquellos de tu equipo de trabajo o de la gente que trabaja con vos, de tus socios, por ejemplo, también puede ser. Yo te voy a explicar ahora una versión sistematizada de un proceso de coaching que no siempre funciona así. No hay, digamos, una herramienta que se use siempre de la misma forma, sino que va variando de acuerdo a las necesidades que la persona tenga del coaching que necesita en cada caso. Pero se puede hacer, digamos, un esquema de trabajo con coaching. Entonces, el primer punto que es muy importante, que es muy bueno comenzar por ahí, es el estado actual. ¿Cuál es el estado actual que vos tenés? Voy a compartir con vos ahora una herramienta que te va a ser muy útil seguramente, que es determinar cuáles son las variables más importantes de tu negocio o de la actividad que vos estás realizando o de la actividad a la cual vos le querés dedicar tiempo con el coaching. Por ejemplo, si la actividad que vos le querés dedicar tiempo es aprender a jugar tenis, vas a tener diferentes elementos que van a generar tu éxito. Por ejemplo, vas a tener alguien con quien entrenar, tu propio entrenamiento, la alimentación, un seguimiento físico, etc. Seguramente que en tu negocio también podés determinar cuáles son los elementos que basen la diferencia en el funcionamiento y en el éxito del mismo. Por ejemplo, tu equipo, la parte legal, la parte económica, la financiación, etc. Entonces, realizás una lista de lo que vos creés que es lo más importante para vos en esa parte y le colocás el nivel de satisfacción que tenés en cada uno de ellos. Puede ser que tal vez no te sientas seguro en saber si esa lista es lo suficientemente completa. No importa, podés consultarle a alguien para que te ayude a armarla. Con esa lista ya hecha, determinás el nivel de satisfacción que tenés en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, podés darle valor del 0 al 10, 100 al 0, una insatisfacción total que no estás para nada conforme con esa situación, o un 10 en donde no podría ser mejor la situación en la que estás pasando ahora. Entonces, ya con esa lista y con esa valoración que es como una foto del momento en que vos estás viviendo, tenés la situación actual. Esa situación actual se te va a mostrar en esos números que vos pusiste y seguramente que en alguno de esos puntos hay lo que en coaching se llama un punto de apalancamiento. ¿Qué significa esto? Es uno de esos temas que hacen que los demás crezcan. O sea, si por ejemplo en tu emprendimiento la parte financiera puede ser el punto de apalancamiento, ¿por qué? Porque vos pensás, bien, si yo aumento mi satisfacción, aumento mis acciones, aumento mis formas de trabajar en esto, las hago mejores, eso va a generar que aumente todo el resto de esta parte de tu negocio. Ahora bien, te puede pasar que encuentres que a lo mejor las acciones que hacen que tu negocio florezca no tienen que ver solamente con el ámbito de tu negocio. Porque tal vez puede ser que alguna mejora en tus relaciones, como por ejemplo en tu relación familiar, en tu relación de amigos, haga que tu negocio mejore. ¿Por qué? Porque vos como emprendedor sos una persona integral, no sos solamente un negocio, tenés una familia, tenés relaciones, tenés un tiempo libre. Entonces tal vez puede suceder, y te lo digo para que no lo dejes pasar, puede suceder que mejorando en otro aspecto logres una mejora en esta parte del negocio. Y Gracias por ver el video.